Es en contra de una democracia que nos vendieron, de un sistema que nos dio para abajo en vez de para arriba. Y presidentes que nos compran las televisoras. ¡No, no está guapo! O sea, ¿qué más quieres? Esa canción es en contra de ese sistema que nos vendió toda, toda su democracia y sus elecciones. Sobre todo el telemierda. Y eso se llama, vemos. Pero para esto quiero ver a todo este ambiscultural como somos, somos uno, todos nos apoyamos siempre. Así es, mi gente de Guadalajara, mi gente de Tapatía, quiero ver las almas de todas. ¡Fuá, fuá, fuá! Llegamos el sistema que tienes tú, y nos dices mensaje viejo vos. A mis levas el poder, por este voz, haya hombres que no tiene ni valor. Ahora nosotros pondremos las reglas, por libertad gire la sociedad. Menos que psicótica se viene a cantar, en tu nación no te vamos a temar. ¡No, no, no, no! Y a boca volveremos a ti, ¡no! A tu gobierno te, ¡reguen y te quitamos la libertad! ¡No, no, no, no! No dejaremos de luchar. A tu pelear a los cuatro, y a boca vamos a apoyar. ¡Fuá! Y eso es, el poder zapatío, el poder de Guadalajara. ¡No, no, no, no! De luchar, por defender a los nuesos. ¡Fuá! ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Fuá! ¡Fuá, fuá! Y quiero ver a todos allá, no, aquí, en el tren y futura. ¡Fuá, fuá, fuá, fuá! ¡Fuá, fuá, fuá! Así que, con el puño arriba, quien está unido, quien está con toda mi gente, ¡na patía! ¡No, no, no, no! ¡Ya nunca volveremos a temblar! ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Ya nunca volveremos a luchar! ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Fuá, fuá! ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Las palmas de todos! ¡Las palmas! ¡Fuá, fuá, fuá!